El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, muchas gracias. 8 con 5 en la mañana, recta final de A Primera Hora. Les decía, póngale ojo a esta entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos. Porque claro, ayer ya se emitió el estado de excepción por parte del presidente de la República, que incorpora algunos temas que serán de cumplimiento obligatorio para los ecuatorianos, sobre todo para quienes residimos en 16 de las 24 provincias del país, esas provincias que serán materia del toque de queda que comenzará a partir de mañana viernes 23 de abril a las 8 de la noche. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Bueno, conversemos con la doctora Daniela Valareso. Ella es la intendenta general de policía de Pichincha. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Hola, Fabricio. Qué gusto saludarlo en este día. Y un saludo especial para todas las personas que escuchan su medio de comunicación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, empecemos de lo general y luego vamos particularizando algunos elementos del estado de excepción. ¿Qué se puede hacer, qué no se podrá hacer, qué no se podrá hacer a partir de las 8 de la noche de mañana viernes 23 de abril? Bien, justamente vamos a empezar a hablar de estas generalidades para que la ciudadanía comprenda mejor lo que está sucediendo. El decreto ejecutivo restringe, suspende y limita algunos derechos. El que nos interesa a nosotros como autoridades de control y en el que se sustentó parte del informe del Ministerio de Gobierno para sugerir justamente la suspensión de un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio inicia desde las 8 de la noche del día de mañana viernes 23 de abril y vamos a realizar operativos que ya están planificados junto a Policía Nacional para poder evitar que existan aglomeraciones y también que esta prohibición al derecho a la libertad de asociación y reunión también sea considerado como prohibido con la articulación que tenemos con Policía Nacional para poder ingresar a aquellos espacios donde existan aglomeraciones y fiestas clandestinas. El decreto ejecutivo es claro al disponer que las medidas de control se realizarán solamente en el contexto de este decreto ejecutivo y deberán respetar todos los derechos constitucionales que no se encuentran suspendidos. Dice también que estas medidas se ejecutarán únicamente para dispersar las reuniones, asociaciones, aglomeraciones y fiestas clandestinas y disuadir la ocurrencia de las mismas. Justamente usted mencionaba al inicio que un constitucionalista hablaba sobre este artículo y él citaba justamente esta última parte del artículo en la que indica que todo procedimiento de determinación de responsabilidades y sanciones que se inician en consecuencia de estas medidas se desarrollará en cumplimiento de la normativa vigente y en apego a las garantías del debido proceso. Ahí es donde nosotros tenemos una tarea complicada. El día de hoy nos reunimos con el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito y también con los comandantes de cada uno de los distritos de la ciudad, de comandantes de policía, para planificar nuevamente cómo serán estas intervenciones y ser respetuosos, totalmente respetuosos de los derechos de los ciudadanos que van a ser intervenidos en sus viviendas, en sus domicilios o en los espacios privados en los que existan estas fiestas clandestinas justamente porque durante un año hemos tenido imposibilidad de suspender estos eventos y cada que la ciudadanía nos pide ese contingente, ese apoyo en los operativos, no podemos en algunas ocasiones responder como quisiera. Correcto. Ahí me quiero detener y quiero particularizar esta parte. El artículo 13 del decreto ejecutivo emitido ayer por el presidente de la República dice lo siguiente. Determinar que el alcance de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio se aplicará únicamente durante los horarios de toque de queda, con la finalidad de controlar incidentes de aglomeraciones y fiestas clandestinas en propiedad privada, que incumpliendo la prohibición de asociación y reunión dispuesta en este decreto se desarrollen en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Maraví, Santo Domingo de los Sáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeralda, Santelena, Tunguragua, Carchi, Gotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. El Ministerio de Gobierno a través de las Intendencias y de la Policía Nacional ejecutará las medidas de control pertinentes para el cumplimiento de esta disposición. Se dispone que las medidas de control que se realizan en el contexto de esta suspensión deberán respetar todos los derechos constitucionales que no se encuentren suspendidos y que estas medidas se ejecutarán únicamente para dispersar reuniones, asociaciones, aglomeraciones y fiestas clandestinas y disuadir la ocurrencia de las mismas. A ver, si mañana o pasado yo estoy en mi conjunto habitacional y resulta que en la casa de al lado se armaron la mega fiesta. Después de las 8 de la noche que entró el toque de queda o el sábado armaron ahí una parrillada y llegaron 30 gentes a la casa y están en la mega fiesta. Yo puedo llamar por teléfono y denunciar lo que está pasando y ustedes como autoridades podrán ingresar hasta el conjunto habitacional e ingresar al domicilio y dispersar la fiesta, doctora. Digo, pongo este ejemplo medio práctico para que se pueda entender. Así es, Fabricio. Justamente eso es lo que podemos hacer cuando se restringe o se suspende un derecho fundamental como este que ha sido motivado adecuadamente a través de los informes que he realizado las intendencias a nivel nacional en general de la imposibilidad que tenemos para suspender estos espacios o de sancionar, sancionar a los ciudadanos. En este caso se aplicaría lo que determina el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal en el caso que se esté obviamente vulnerando e incumpliendo una orden legítima de autoridad competente. Eso es lo que nos corresponde. Lamentablemente las sanciones pecuniarias que tienen los municipios de los ocho cantones de la provincia no han sido suficientes para poder disminuir esta cantidad de aglomeraciones y fiestas clandestinas. Pero, por ejemplo, ahí quiero entender algo. Sin estado de excepción, por ejemplo, en este momento que todavía no estamos en estado de excepción y todavía no ha empezado el toque de queda, ¿ustedes no pueden ingresar a los domicilios para disuadir una fiesta? No, no podemos ingresar sin una orden de allanamiento por el principio del respeto fundamental a los derechos de los ciudadanos, de su derecho a que sea inviolable su domicilio, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad privada y otros tantos derechos que no pueden ser vulnerados en una situación ordinaria. Con el estado de excepción podremos hacerlo. De hecho, todos los días, los fines de semana que hemos intervenido en estas fiestas ha sido porque el dueño de la urbanización o el administrador de la urbanización o el que alquila la casa comunal o el que presta el espacio para la fiesta nos abre la puerta y nos permite ingresar cuando ya ve que está descontrolada la situación. Finalmente, Fabricio, yo invito a la ciudadanía que analice el fondo de esta disposición y es ayudar a los médicos, al personal sanitario, colaborar un poco con mitigar estos contagios que se producen constantemente con las aglomeraciones y estas fiestas en las que se relaja la ciudadanía totalmente, se quita la mascarilla, consume del mismo vaso, pero debe tener la seguridad que junto a Policía Nacional vamos a ser en extremo respetuosos de los derechos de los ciudadanos. En extremo respetuosos considerando que la vida es lo que está en cuenta. Claro, eso yo le iba a preguntar. A ver, ¿cómo hicieron en los operativos? Por ejemplo, el último fin de semana entraron allí a un, no sé si era un domicilio donde estaban haciendo un baby shower y en otro lado una quinceañera. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Porque ahí todavía no había estado de excepción. Así es, los ciudadanos abren la puerta. Los ciudadanos abren la puerta, nos permiten el ingreso. Así es, así es, lo vemos hasta el momento. Bueno, en el anterior decreto ejecutivo de estado de excepción, cuando estuvimos en el mes de julio, sí tuvimos que forzar un poco el ingreso a una vivienda, pero fue la única ocasión cuando había menores de edad que estaban dentro de este lugar, era un centro de tolerancia y tenemos competencia de control en el centro de tolerancia, aún así no querían abrir la puerta. En el caso de este decreto ejecutivo, con esta suspensión de derecho, fue motivada realmente por las intendencias a nivel nacional, por la imposibilidad que tenemos de ingresar a la propiedad privada. El presidente ha cogido esta sugerencia, se limita este derecho y nosotros junto a Policía Nacional, repito Fabricio, vamos a ser sumamente respetuosos de los derechos de la gente, considerando que por encima de este derecho a la intimidad y a la propiedad privada está el derecho a la vida y la salud de la gente, haciendo lo posible para mitigar los contagios. Le voy a poner un caso hipotético y extremo. Si ustedes van a un domicilio donde están enfiestados y no les abren la puerta, ¿esta disposición les permite tumbar la puerta? Justamente para eso tenemos que hacer las reuniones de coordinación. Esa pregunta es bastante delicada. Yo esperaría el pronunciamiento y el dictamen de la Corte Constitucional para no meterme en problemas futuros. Entonces, esperamos que no estén con seguro y con un candado en las puertas para no tener problemas junto a la policía. Podríamos hacerlo, pero repito, las sanciones van a ser la detención. Eso deben tenerlo claro. El único documento y normativa que tenemos es la detención por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Y repito, estamos a la espera del dictamen y el pronunciamiento de la Corte Constitucional para poder actuar con mayor libertad y tranquilidad en estos espacios. O sea, por ejemplo, si ustedes se encuentran con una fiesta, ustedes van, obviamente disponen que se acabó la fiesta. Si la gente se retira y cumple, no pasa nada, no hay ningún detenido. Si es que no sucede así, justamente como dice el decreto al finalizar el artículo, indica justamente que las medidas para suspender este derecho se ejecutarán únicamente para dispersar las reuniones, asociaciones, aglomeraciones y fiestas clandestinas y disuadir la ocurrencia de las mismas. Es específico el artículo en indicarnos que esto es lo que sucederá y es en lo que debemos enfocarnos, en disuadir y disuadir las aglomeraciones, dispersar las reuniones. Si es que llegase a haber algún inconveniente, ya la Policía Nacional está preparada y nosotros también como autoridades de control, en el caso propio conocedora de los derechos de los ciudadanos y del derecho penal, podemos intervenir para detener a los ciudadanos en el caso que amerite esto y ponerlo a órdenes de autoridades competentes. El único artículo que nos permite poder sancionar en este caso es el 282 del Código Orgánico Integral Penal, que es un delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente y ahí empieza otro espacio que tenemos que desarrollarnos cuando detenemos a los ciudadanos. Claro, digo, debe ser diferente, si yo comparo con lo que les pasó el último fin de semana, no sé si fue a usted o a la Intendencia o a las otras instancias, de que llegaron a alguno de estos sitios donde estaban enfiestados y resulta que las recibieron con piedras. Ahí ya la cosa cambia, ¿no, doctora? En Calderón fue así. De hecho, en esa intervención hubo una persona detenida que es, mire, mientras la cultura de los ciudadanos no esté acorde a la situación que estamos pasando, una pandemia que está destruyendo vidas, esto por más medidas que se trate de imponer, y yo agradezco de todas formas las intenciones que se están haciendo para ayudarnos en nuestro trabajo, mientras no hay una ciudadanía que esté organizada y sea educada, va a seguir habiendo este tipo de incivilidades y las agresiones a la policía, pero ahora tenemos un marco legal en el cual podemos desenvolvernos y será aplicado justamente el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal en el caso que la situación se ponga un poco violenta y realmente no se disipe ni se disperse la concurrencia y las aglomeraciones en estas fiestas. Correcto, estamos dialogando con Daniela Valareso, Intendente General de Policía de la provincia de Pichincha, haciendo un análisis sobre las disposiciones generadas en el estado de excepción que comenzará a regir desde mañana a las ocho de la noche. Tengo algunas inquietudes que le quiero trasladar a nuestra invitada. A ver, aquí me preguntan, ¿sábado y domingo no van a abrir supermercados? Es decir, ¿la gente no podrá salir de la casa al supermercado, a la tienda de la esquina, a la panadería, a abastecerse, doctora? Así es, estará cerrado porque el toque de queda restringe el derecho a la movilidad y la libertad de tránsito. Por lo tanto, los ciudadanos no pueden salir con las excepciones que ya usted revisó en el decreto, varias excepciones, para realizar su trabajo normal de lunes a viernes. El fin de semana está justamente con el toque de queda prohibida la circulación, la movilidad, la libertad de tránsito y no podrán trasladarse a ningún espacio. No tenemos la información de los supermercados, si es que van a abrir o no, si es que van a abrir o no. Claro, se entendería que no, ¿no? Sí, sí, suelen hacer un comunicado porque las personas que sí pueden movilizarse en estos espacios suelen ir justamente con libertad los fines de semana que no están cumpliendo con sus funciones a hacer estas tareas, pero ellos un día antes nos envían un comunicado indicando en qué horario se atenderán y si estarán o no cerrados. Se sobreentiende que por haber un toque de queda el fin de semana deberían cerrarse los supermercados. Oiga, una pregunta que acá hace David Toapanta, dice, ¿se puede salir a hacer ejercicio en la bicicleta el fin de semana? Ahí por el barrio pregunta. No, justamente el decreto ejecutivo determina, y ahí también quisiera conversar un poco sobre esto, Fabricio. El decreto ejecutivo no puede especificar todas las actividades que se restringen que le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, no al COE nacional. El COE nacional va a emitir sugerencias que corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados en este tema en particular del espacio público restringir. Y ha sido claro aún así el decreto ejecutivo al manifestar que los parques, las canchas y estos espacios estarán cerrados los días en que queda esto. Y dependerá de los gobiernos autónomos descentralizados normales, normales, si se pueden abrir o no en los días en que el toque de queda inicia a las 8 de la noche. Estamos nosotros esperando en Quito, en particular, la disposición del alcalde de Quito sobre el control del espacio público, parques y canchas deportivas. Nos preguntan también el tema de los deliveries, de las entregas a domicilio. ¿Eso sí va a estar permitido, doctora, en toque de queda? No, no está regulado en la disposición del COE que revisamos el día de ayer. No incluye el delivery. Por lo tanto, estará suspendida esta actividad, inclusive los días entre semana, pasadas las 8 de la noche. O sea, a cocinar en la casa. A cocinar en la casa. Sí, pero yo trataría de que la ciudadanía comprenda la finalidad de esto. Es que podamos... Mire, los datos nos muestran en Mapas Calientes, que es el fin de semana, pasadas las 6 de la tarde o 7 de la noche, que en espacios clandestinos la ciudadanía se reúne, aún con pandemia, a consumir alcohol y hacer reuniones. Por eso se ha dispuesto que sea en este espacio el control más radical del toque de queda. Y las autoridades del COE Nacional han hecho lo posible por analizar todas las posiciones de los grupos económicos y principalmente de los grupos sanitarios. Por eso se han tomado estas medidas. Se escuchaba hace un momento que Andrea, la invitada anterior, decía que no se vería de mucho un confinamiento si es que no se hace de manera total. Las motivaciones del equipo de los médicos que acudió al COE permitió que se pueda dar esta flexibilidad de lunes a viernes. Y se podrá medir después con datos si es que sirve o no un decreto ejecutivo de estado de excepción. En el caso particular del control de la Policía Nacional y de la Intendencia de Policía de Tichincha como autoridad de control y sanción en la provincia, sí hay un resultado positivo cuando hay estados de excepción. La ciudadanía sí cumple en su mayoría con estas disposiciones. Y ahora que tenemos esta suspensión del derecho, esperamos contar también con la colaboración de los ciudadanos y en caso que no sea así, poder aplicar en estricto derecho y respetando los derechos de los ciudadanos este artículo, el artículo 13 de este decreto ejecutivo. Tengo dos preguntas que nos hacen los oyentes. ¿Las tiendas de barrio pueden abrir? ¿Las tiendas de barrio pueden abrir hasta las 8 de la noche? Ya, y el fin de semana no pueden abrir. Aquí hace falta responder. Una vez que se emitió el decreto ejecutivo, el COE Nacional deberá hacer otra disposición acogida a este decreto. Claro, algunas precisiones como por ejemplo estas. Así es, así es. El teletrabajo que preguntaba usted anteriormente y algunas condiciones propias y a disposiciones de norma ordinaria. Pero respecto al funcionamiento de los establecimientos sujetos a actividad económica controlados por el Ministerio de Gobierno, hace falta una disposición propia del Ministerio de Gobierno para controlar, por ejemplo, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios sujetos a nuestro control. Y este del que habla el ciudadano en el tema de horarios. Entonces, recién hay un decreto ejecutivo el día de ayer y esperamos las normativas propias ordinarias. Nosotros comunicaremos por los canales correspondientes. Se ajustarán al toque de queda. Es decir, a partir de las 8 de la noche, todos los días, no podrán funcionar aquellos establecimientos sujetos a actividad económica reguladas por el Ministerio de Gobierno, como supermercados, tiendas, baserías, licorerías, restaurantes y demás. Pero eso con una normativa propia del Ministerio de Gobierno. Acá, en cambio, también preguntan si las farmacias pueden abrir. ¿Se entendería que sí por un tema de emergencia? Todo lo que usted menciona que se entendería debe estar regulado por la autoridad. En este caso, el gobierno autónomo descentralizado y el alcalde de Quito. Hay que esperar las resoluciones que correspondan a esto. Oiga, pero hay un montón de inquietudes. Acá también me preguntan. Hay una preocupación porque ya mismo se viene el Día de la Madre en mayo y vamos a estar en medio justamente del toque de queda. ¿Qué va a pasar con las entregas de regos florales? O sea, eso también me imagino yo que deberán especificar, doctora. Sí, hay competencias que le corresponden al gobierno autónomo descentralizado. Pero volvemos al fondo. Hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios en estos días para evitar reunirse en el Día de la Madre con la Madre, en el Día del Padre con el Padre. Evitar estas reuniones que están generando contagios. Quisiera que puedan escuchar la narración desesperada de los médicos del hospital Eugenio Espejo, de los hospitales del norte y del sur, para entender lo grave de la situación de personas que no están teniendo la capacidad de camas hospitalarias. Y claro, en este momento hay que hacer ese tipo de sacrificios. Yo repito, desde el marco de la competencia que me corresponde, que es el control y la policía, el control del orden público, nosotros vamos a estar aplicando la normativa, el decreto ejecutivo y esperar un poco a las disposiciones del Ministerio de Gobierno para regulación de horarios, consumo y venta de bebidas alcohólicas. Sobre las otras actividades que regula el municipio, ayer, a través de un comunicado en redes sociales, el municipio se adhiere a las disposiciones del COE Nacional. Me imagino que lo formalizará con resoluciones el día de hoy o mañana, para que los ciudadanos puedan entender si es que las farmacias abren, si es que habrá acceso a los parques. Pero yo me imagino que todo esto estará suspendido, al menos por el tiempo que dure el decreto ejecutivo. Claro, el tema es que, por ejemplo, en este momento ha surgido una confusión, porque ayer en el COE decían que los deliveries iban a poder atender en toque de queda, incluso el fin de semana, pero es verdad, habrá que esperar que entre hoy y mañana tenga la gentileza de aclarar este tipo de inquietudes que tiene la audiencia, porque claro, acá me recuerdan que los deliveries de comida sí estaban autorizados, según anunciaron ayer, y que era esta confusión, doctora. O sea, no queda claro si va a haber o no delivery el fin de semana. El COE nacional se pronunció con anterioridad a la publicación o a la emisión del decreto ejecutivo. Por lo tanto, las disposiciones que dé el COE nacional tienen que estar ancladas a lo que dice en restricción de derechos, y en cuanto a restricción de derechos se refiere el decreto ejecutivo. Por lo tanto, hay que esperar este pronunciamiento el día de hoy para los ciudadanos y para nosotros como autoridades de control, las disposiciones del COE nacional, que estoy segura, se anclarán a lo que dice el decreto ejecutivo, y si es que hay un toque de queda los fines de semana, habría que analizar si se permite el funcionamiento de los restaurantes a puerta cerrada para que solamente funcione la entrega domiciliaria. Claro, aquí, por ejemplo, evidentemente hay una, digamos, preocupación o confusión de algunos oyentes. Un oyente me dice, claro, una cosa es el toque de queda y otra cosa es una restricción a la movilidad. En toque de queda la gente no puede salir a caminar en la esquina. No, no se puede, doctora. Así es, así es. Con la restricción a un derecho como la reunión, la asociación y la movilidad, los ciudadanos no pueden salir. No puede haber una sola persona en la vida. Correcto. Ojalá que el COE nacional no tarde mucho y pueda instrumentar, porque es verdad lo que dice la Intendenta, el COE debería emitir una nueva resolución con base en el estado de excepción decretado por el Presidente de la República, es decir, la resolución de ayer, dejarla de lado, emitir una nueva, aclarando algunos temas que hemos planteado hoy, nos quedamos con algunas dudas, y claro, estar pendientes de las decisiones del COE metropolitano en el caso de Quito y de los COEs cantonales en cada uno de los cantones de las 16 provincias en donde se aplicará el estado de excepción. Intendenta, gracias por el tiempo y estamos expectantes. Me imagino yo que desde mañana, 8 de la noche, ya salen a las calles. Así es, Fabricio. Solamente una aclaración. La resolución de ayer del COE nacional, su principal motivación indica que sugiere al Presidente de la República la emisión del decreto ejecutivo. Por lo tanto, no es que quede sin efecto, porque era una sugerencia, pero si hay una nueva disposición del COE nacional, será ya acogiendo todas estas restricciones de derechos. Y sí, hoy tenemos la última reunión de planificación con los comandantes de distrito de los cantones y del Distrito Metropolitano de Quito de la Policía Nacional, y desde mañana, antes de las 8 de la noche, ya estaremos realizando los operativos. Esperamos la colaboración de los ciudadanos y el entendimiento de que la situación es bastante complicada. Muchas gracias, Fabricio, por la oportunidad de exponer lo que vamos a realizar. A usted, doctora Daniela Valareso, gracias por el tiempo. La Intendenta General de Policía, Daniela Valareso, aquí en Pichincha, hablando sobre algunos de los temas que son parte del estado de excepción. Hay algunas inquietudes que se mantienen. Vamos a estar expectantes de una nueva resolución del COE nacional, que no se demoren mucho, por favor, porque hay inquietudes. En esencia, si hay toque de queda ininterrumpido desde las 8 de la noche de mañana viernes hasta las 5 de la mañana de lunes, usted no puede salir de la casa. Créame, para quienes aspiramos a llegar al fin de semana y hacer bicicleta, es un golpe porque no vamos a poder hacer bicicleta. Así de simple. No vamos a poder salir al parque. No, no va a poder funcionar así, lamentablemente. Confinamiento es confinamiento y eso es lo que se ha resuelto por parte de las autoridades a través de este decreto ejecutivo del presidente Moreno y las resoluciones del COE. Veamos qué se resuelve hoy si es que aparece una resolución complementaria por parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE nacional, así como también de los COEs municipales y del COE metropolitano en el caso de Quito. Hay cosas que hay que precisar, que se quedaron allí. El tema de las farmacias, el tema de los delíveres que se ratifique, que justamente habrá entregas a domicilio en el horario del toque de queda, recordar que las citas médicas se mantienen, recordar que si alguien va a viajar puede trasladarse al aeropuerto y el salvoconducto será su tíquera aéreo, el turno del plan de vacunación, la cita médica, etc. Todo eso obviamente sí se podrá hacer. Esto para conocimiento de nuestro público. Bicicleta estática, toca, ¿no?